El robo de motocicletas en la entidad, pero tiene una lógica, antes no había tantas motocicletas con el aumento del tráfico, la gente está sustituyendo el auto por las motocicletas, hay más motocicletas para agilizar los repartos, las mensajerías, etc, etc, entonces al haber más mercado de motocicletas, pues obviamente sube la infracción del robo, de la sustracción de la motocicleta. Y la más robada, la itálica, la mortálica, la mortálica, es la más robada, es mala para abrirla, es de voladas, la abren, la desbloquean y se la llevan, después está la Honda, la que sigue es la más robada con violeta, 44%, casi 45% de las que se roban, la roban con las honditas, quizás porque son buenos, Son buenas, porque son buenas, entonces estas a lo mejor no son tan fáciles de abrir, después viene la Yamaha, la Yamaha en tercer lugar con 42%, dice de 111 a 250 milímetros, debe ser centímetros cúbicos, ¿no? O sea, las tres que dije son 111 a 250, y luego, en cuanto a los autos, el auto más robado, me niego a creerlo, güey. ¿Cuál es? ¿Cuál? El Versa. ¿El Versa? ¿El Nissan Versa? A lo mejor es porque hay muchos. Igual, hay muchos, hay muchos. El Versa se abre hasta, lo ves y pum, se abrió. Yo pensaría que es un Honda. Fíjate que el Honda también anda por ahí, pero es el CR-V. El CR-V. La CR-V. Pero antes de esa está otro Nissan, el NP-300. Oh, qué larga. El pick-up. Ajá, una pick-upcita. El NP-300, el CR-V de Honda y el Aveo de Chevrolet. Ay, Dios. El Chevy Aveo. El Chevy Aveo. Sí, porque también son carros muy populares, ¿no? Simón. Este, y luego, este, con violencia, fíjate, este es un dato más, más, más de carreteras, más del interés de la república. A ver. La Toyota Hilux es el carro más, este, robado con violencia. Oh. Casi el 80% de las personas que se roban una Hilux es con violencia. Con violencia. Ouch. Y no está tan acá, güey. No, esa es muy sencilla. Pero es que es Toyota, pony. ¿Y eso? ¿Quieres o no? Es garantía. Híjole. ¿No? Entonces, pues ahí está, son los carritos más robados. Y las colonias más, donde más se roban, Mariano Matamoros, uno, dos. No, pues sí. Sánchez Taboada. No, manches, neta. No. Cuéntame otra, güey. Zona centro y zona río. Zona centro y zona río. Zona centro y zona río. Sí, porque también es muy popular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la zona río? Sí, hay tanta vigilancia, etcétera, etcétera. Ojo, en la zona del río, es más, hasta tipa los malandros, no lo hagan. No. Porque, ¿qué creen? La mayoría de los edificios ya tienen cámaras por todas partes. Entonces, siempre queda registrado el mono que se los lleva. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la zona del río? Como hay mucha gente que trabaja, estaciona los carros, este, en las aceras, retirado de donde, de sus puntos de trabajo. Sí, claro. En malandro, ahí está la esquina. Si tú quieres, haciéndose, güey. Sí. Ve cuando el bebechito deja su carro y después sale, se va. Ya tiene varios días checándose. Sí, no, no. Ve que te metiste a una, a una. Vas con loncherita. Sí. Ya, con eso. Ya. Este güey ya se tardó. Es godín. Te perdí a cinco horas. Es godín, ándale. Es godín. Es godín. Tiene que empatar. Y Simón ya no puede sacarlo. Pero ahí, todavía hay estacionamientos. Esa monarca. Más comprasa, más comprasa. Perdón. ¿Y sí? Perdón. Este, donde no hay nada. No. No hay nada de protección para el usuario. Hay guardias, entre comillas. Entonces tú entras, fíjate, guardias madres. No. Guardias madres, porque les dices, oye, güey, mi carro aquí estaba. No, pues yo no sé. Yo no sé. Ah, pero eres el viene-viene y no tengo nada en contra de ellos. Entonces tienes que darle dinero al viene-viene y por el estacionamiento. Aparte. Güey, ¿por qué viene-viene, güey? Son los famosos gastos hormiga, güey. Sí, güey, no manches. Entonces, a ver, tú agarras. Ajá. Híjole, es que esa es una forma de delinquir, no lo voy a decir. Pero el que lo metas al estacionamiento no es una... No es garantía que va a dar seguro. Y la forma de operar que tienen estos vatos es meten un carro, tienen el boleto, se roban el carro que quieren llevárselo y sobres, listo. Y después, para sacar el carro que tienen uno de los dos, o es robado. Sí, mon. O aducen que, ay, se me perdió el boleto, no le hace pago los 200 pesos. Sí, mon. Y ya. Oye, pero se supone que debería haber protocolos, ¿no? O sea, de que no sé, que tengas tu seguro, tus papeles, bla, 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 ¿no? Ahí es donde entra la autoridad reguladora. Ok. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¡Bastón! ¡Gracias! ¡Gracias!